¿Qué dice band? Espero que estén excelentes, les saluda una vez más a su amigo Curly Barber Shop y como ven en el título del video, hoy le traigo un clipper muy interesante estoy algo emocionado porque estaba esperando que me llegara y me llegó el clipper de la marca W Mar, el NGX1 y les cuento, el primer clipper en la tienda de Aliexpress que nos trae un motor vectorial no estamos hablando ya de motor magnético, no estamos hablando de motor rotativo ya estamos hablando de lo último en tecnología en lo que puede traer un clipper o un trimmer motor vectorial, les confieso que yo tenía la duda si este equipo traía o no traía un motor vectorial porque en la descripción del producto en la tienda de Aliexpress no menciona que es motor vectorial sino que sencillamente es un motor magnético, bueno en realidad el vectorial también es magnético pero trae otra tecnología, pero no menciona que es vectorial y eso me tenía con dudas pero miren aquí está, tomé el riesgo y miren que yo había consultado también con la misma tienda de Walmart o más que todo la cuenta de Instagram y no me dijeron que era vectorial es algo extraño, no sé si es un tema de políticas o qué pero miren vamos a ir con el producto, vamos a abrir la caja, vamos a ver qué tenemos dentro vamos a quitarle la carcasa, vamos a ver las entrañas de este equipo así que mi gente, si les interesa este contenido quédense conmigo y recuerden que tenemos ya activo nuestro canal de Whatsapp que ahí yo estoy compartiendo lo que son ofertas de Aliexpress, actualización del canal y bueno, vamos con el video bien banda, vamos a empezar conociendo las características de este equipo según la caja lo primero que aquí podemos ver es que tenemos una cuchilla en material DLC una cuchilla negra, tenemos también en su palanca de gradación 5 niveles tenemos una batería de iones de litio de 2500 mAh y aquí nos dice que tenemos una estación de carga aquí también menciona que este motor llega hasta máximo 10.000 revoluciones por minuto no sé si trabaja a las 10.000 y sube las revoluciones o trabaja a menor revolución que las 10.000 y llega máximo a 10.000 esa prueba la vamos a estar haciendo ahorita porque es una duda de la que tengo aquí vemos el juego de peines tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 peines que van desde la media hasta la número 4 tenemos la media, la 1, 1 y media, 2, 3 y 4 tengo entendido que son peines magnéticos tenemos su cable USB tenemos su base de carga tenemos dos grips o clips de eso para sujetar el cabello no sé cómo le llamemos tenemos un destornillador un cepillera para la limpieza tenemos un peine para realizar máquinas sobre peine y tenemos dos carcasas intercambiables extra según esto nos dice aquí que el equipo se carga en 150 minutos y nos da de 3 a 4 horas de uso continuo y su cargador es USB como pueden ver nos trae una carcasa color roja, dorada y negra vamos con el unboxing bien banda empecemos con este unboxing lo primero es que la caja es completamente de cartón me vino un poco abollada pero el sistema del transporte es bastante normal tenemos una tapa que está imantada al momento de abrirla aquí en la parte superior tenemos la serigrafía del clipper muy bonito y automáticamente tenemos acceso al equipo pero lo primero que vemos es su manual de instrucciones que más que todo viene en el idioma inglés no viene en chino y aquí vemos los accesorios la verdad más que todo es información del clipper aquí nos muestra que este clipper nos trae las guías o los peines magnéticos eso es bueno aquí de una vez vamos con lo que es la estación de carga aquí vemos la serigrafía de la marca W Mark lo primero es que la estación de carga se siente de muy buena calidad aquí vemos que trabaja por pines no encaja como otras estaciones que es por tipo C o por el conector genérico de la marca aquí tenemos una conexión o una carga por pines acá entraría el cable USB-C la verdad me gusta mucho se siente de buen peso tengo entendido que aquí alrededor esto emite una luz LED ahora probamos eso pero la verdad en primeras impresiones excelente calidad en esta estación de carga posiblemente este equipo también lo lance la marca VGR o Kemei como nos tiene completamente acostumbrados y la vende un poco más económica esta marca ya que W Mark siempre tiende a vender los equipos un poco más caros porque añade algunos accesorios y bueno así que si quieren el equipo un poco más económico esperen VGR o Kemei que lo saque pero la verdad me gusta que traigan bastantes accesorios los equipos eso es para la elección de cada quien así que les adelanto esa información ponemos a un costado la estación aquí podemos ver la carcasa intercambiable en color dorado vamos a ponerla aquí mismo tenemos también una en color negra vamos a colocarla en costado y aquí tenemos el equipo que todavía no lo vamos a ver vamos a ver que tenemos dentro de la caja primero la colocamos a un lado y aquí tenemos las guías vamos a ver cuáles guías tenemos dentro vamos a abrir el paquete bien como pueden ver aquí pues vienen pegadas porque son magnéticas me gusta que tiene un magneto bastante bastante grande se adhería bastante bien tenemos la media la número 1 1 y media 2 3 y 4 los 6 peines los 6 peines que menciona en la caja se ven de buena calidad los peines o guías tenemos aquí los grips tenemos 2 grips este es para sujetar el cabello con la serigrafía de la marca tenemos también una peinilla o un peine para máquina sobre peine para los que utilizan esta técnica muy buena técnica y vamos a abrir para ver que otros accesorios tenemos dentro y tenemos lo siguiente lo primero es tenemos un cepillo para su mantenimiento colocamos un lado tenemos también su cable USB-C es un cable que viene trenzado en tela me gusta bastante se ve de buena calidad también se ve de que tiene buen buen largo buen alcance posiblemente sea de un metro aquí tenemos algunos tornillos de reemplazo imagino que al momento de cambiar la carcasa tenemos un destornillador para poder cambiar la carcasa o para poder desarmar el equipo y tenemos su envase con aceite lubricante eso sería más que todos los accesorios vamos a quedarnos con las tapas con las carcasas y el clipper y todo lo demás bueno el destornillador también para cambiar las carcasas bueno el cable también para cargar la estación de carga lo demás lo dejamos a un costado banda bien banda continuemos aquí tenemos las carcasas intercambiables destornillador ya conectamos la base de carga vamos con el clipper y lo primero que noto es que este equipo es muy compacto muy compacto carcasa en color rojo aquí le presento el clipper de la marca W Mar el NG X1 y lo primero banda tiene su protector en la cuchilla eso es excelente el tamaño es un equipo muy compacto es muy pequeño la verdad pensé que iba a ser un poco más grande yo lo he comentado en otros videos yo soy hermano es bastante pequeña y wow es súper ergonómico la ergonomía es es otra cosa porque el tamaño vamos a compararlo miren este es el trimmer el 2299 todos lo conocemos y prácticamente es del mismo tamaño vamos con un clipper tenemos aquí el que era la la copia o la réplica del Instinct de Starcraft y como pueden ver este sí tiene el mismo tamaño que la Instinct así que wow me sorprende bastante el tamaño que tiene este equipo es un poco más grande pero el peso este es más compacto se siente un poquito más pesado que este este es completamente plástico este es metal el housing de este equipo es metal eso es una excelente noticia pensé que sería de plástico y ya con eso tenemos algo positivo porque refuerza o nos ayuda a que el equipo sea resistente ante un motor tan potente como lo es los motores vectorial aquí la tapa si es plástica pero el housing es metálico completamente metálico y eso hace que el equipo se sienta de una calidad muy pero muy buena no pensé que este equipo sería tan tan buena calidad como también mencioné que la estación de carga es de muy buena calidad también tenemos aquí los clips tenemos 1, 2, 3 4 clips 5 posiciones primera segunda tercera cuarta y quinta tenemos una cuchilla en color negra material DLC una cuchilla paper la última tecnología en lo que son cuchillas prefiero las cuchillas en material DLC porque es un material que prácticamente no se calienta y es para mí lo mejor que se puede instalar en máquinas que son bastante rápidas o potentes el mejor material tenemos aquí su botón de encendido tenemos en la parte inferior su conector tipo C y tenemos aquí los pines porque recuerden que le mencioné que su base se carga a través de pines y en la parte trasera pues tenemos tornillos más que todo sería eso me gusta la verdad vuelvo y lo repito la ergonomía me sorprende bastante miren que lo comparo con este trimmer y prácticamente prácticamente tengo un trimmer en vez de un clipper me ha sorprendido mucho el tamaño yo no he probado el instig pero voy a traer esa comparativa voy a ver si consigo ese equipo y comparamos eso vamos a encenderla para ver su sonido como pueden ver al momento de encenderla aquí se ilumina este LED de indicador me imagino que también al cargarla se va a iluminar en color rojo y cuando se cargue por completo en verde esa prueba la vamos a estar realizando pero si me notan un poco estoy un poco resfriado disculpen he estado ya prácticamente dos meses resfriado acá el clima en mi país ya entramos en invierno y la verdad por eso no he estado subiendo mucho contenido pero este contenido no lo podía dejar pasar por alto bien lo voy a encender nuevamente para escucharlo el sonido es prácticamente muy parecido a lo que son las máquinas de motor magnético pero la fuerza se siente muy superior lo que si puedo adelantar es que en base a mi experiencia esto no son 10.000 revoluciones por minuto así que trabaja menor y creo que llega máximo a las 10.000 ahorita probamos con la aplicación pero me gusta que también aquí en la parte superior tiene como este es como grip esto es para que no se deslice el equipo así que en parte ergonómica 10 la palanca funciona muy bien también ergonomía la palanca para mi la cuchilla eso no va a calentar no debe de haber ningún tipo de problema por el material que trae el sonido también es muy bueno es silenciosa si es un poco más fuerte el sonido que los motores magnéticos vamos a hacer una prueba aquí tenemos la 002 como pueden escuchar pues es algo parecido pero a la vez es distinto también porque obviamente tenemos aquí otro tipo de motor bien ahora vamos a colocar el clipper en la estación para ver como carga lo colocamos aquí y lo primero que vemos es que enciende un led en color rojo cuando se está cargando y todo el alrededor de la estación se ilumina en un led blanco que aumenta su tono y también lo va disminuyendo me gusta bastante primera vez que veo este en una estación de carga se ve muy interesante miren muy bonito la verdad porque sería muy decorativo en nuestra estación de trabajo normalmente las bases de descargas no tienen este tipo de de decoración vamos a llamarlo así así que ahora vamos a que les parece si vamos a intercambiar las carcasas para ver como se ve se vería con dorado y en negro vamos allá bien para eso vamos a tomar sencillamente el destornillador que nos trae en la caja y vamos a quitar los tornillos que tenemos en la parte trasera lo sacamos trae cuatro tornillos vamos a la parte inferior me gusta que las compañías nos den la opción de personalizar nuestras herramientas no todo lo hacen siempre pues obviamente tendrá un costo adicional pero yo prefiero que tengamos la opción de personalizar porque a uno le gusta un color a otro otra después de sacar los tornillos sencillamente tiramos la tapa hacia afuera podemos ver vamos a aprovechar para ver el interior del equipo me gusta que aquí trae la W de W Mark esto viene en metal todo esto es metálico y aquí vemos el mecanismo del motor vectorial para los que tenían la duda si era magnético si era vectorial o era qué motor traía este equipo efectivamente tenemos en su interior un motor vectorial miren cuando le encendemos cómo se mueve este motor la verdad es bastante interesante aquí los cobres son más gruesos los mismos cobres que los de motor magnético me imagino que eso es lo que impulsa más la potencia de estas herramientas vamos a hacer la prueba que siempre hacen para definir si es vectorial o es magnético que es presionando la cuchilla para que haga ese impulso y aumente lo que son sus revoluciones la encendemos efectivamente tenemos un motor vectorial que aumenta su rpm hasta las 10.000 revoluciones por minuto aquí vemos su tarjeta electrónica y su batería que como mencionamos es de 2.500 miliamperios vamos a colocar las otras carcasas ahora colocamos la roja a un costado vamos con la dorada sencillamente la ponemos de esta manera a ver aquí esta sería en color dorado los que prefieren el tono dorado muy bonita la verdad traemos aquí la de color negro para los que quieren un color más sobrio también se ve bastante interesante y pues vamos a regresarla a su color rojo porque a mí me gusta más el rojo así que ya hemos visto el interior del equipo la carcasa vamos ahora a ver la prueba de rpms bien banda continuemos ahora vamos con la prueba de rpms para ver cuántas rpms nos da este clipper vamos con la herramienta que utilizamos que es jiri vamos a estar abriendo la aplicación y vamos a estar encendiendo el clipper ahí vemos que nos marca prácticamente 8500 revoluciones por minutos vamos a hacerla nuevamente efectivamente son 8500 ahora lo voy a encender y voy a tratar de detener la cuchilla para ver si de esa manera eleva lo que son sus revoluciones y hasta cuánto nos lleva como pueden ver llegó a 9300 revoluciones vamos a hacer la prueba nuevamente efectivamente elevó su potencia al equipo ahora nos marcó 9600 la verdad creo que sí puede llegar hasta las 10.000 me imagino que eso dependerá de cuánto se deba de forzar al momento de pasar por el cabello efectivamente no trabaja las 10.000 revoluciones por minuto sus revoluciones continuas o constantes o normales no sé cómo le podamos llamar son 8.500 prácticamente y puede llegar hasta las 10.000 según el fabricante en mi caso tratando de tenerla no sé si me falta fuerza puede llevarla hasta las 9.600 revoluciones así que se podría decir que efectivamente el fabricante cumple con lo que nos dice en la caja continuemos con el video bien banda continuemos con el video ahora como pueden ver miren color sobrio color negra continuemos con este video quiero comentarles que este equipo lo voy a estar dejando el link los que quieran comprarla en en la cajilla de descripción y también en el primer comentario lo voy a estar fijando les cuento que este equipo me llegó en tiempo récord nunca me había llegado un equipo tan rápido desde China me demoró sencillamente 7 días sin llegar de China a mi país normalmente el tránsito es de 15 a 20 días así que les dejo en la descripción ese link donde el equipo le va a llegar súper pero súper rápido y como pueden ver sin ningún tipo de problema el equipo me costó aproximadamente unos 100 dólares el precio voy a estar dejando el precio por aquí me parece un precio bastante bueno para los equipos que normalmente tenemos en China un poco elevado pero para la competencia o para el mercado comparándolo con un equipo de motor vectorial creo que el precio es económico porque lo que sabemos un equipo con motor vectorial nos está costando como mínimo 220 dólares lo de la marca está el craft están mínimo en 250 sacaron la inti x instig x que está en 280 sacaron ahora una versión le voy a estar dejando la foto por aquí en metal recuerden que esta ya nos viene con el housing metálico en 300 dólares prácticamente así que la verdad para mí este equipo en 100 dólares es un precio bastante bueno bastante accesible porque recuerden tenemos un motor vectorial para los que no saben que es un motor vectorial sencillamente como ven al momento de tener la cuchilla o más que todo al momento de estar recortando y ella siente que necesita fuerza ya lo va a hacer va a aumentar sus revoluciones por minuto o sea prácticamente es un equipo que no se va a atorar con ningún tipo de cabello voy a estar realizándole las pruebas pendiente al canal se viene el revisado de este equipo pero si ya mi gente les interesa este equipo lo quieren por este video ya saben banda en la descripción link y en el comentario en el primer comentario fijado también así que más que todo esto era lo que le quería traer en este video el primer equipo con motor vectorial que podemos adquirir en la tienda de AliExpress la verdad me ha gustado bastante el equipo no creo que tenga queja de él pendiente al revisado mi gente así que mi gente más que todo este es el video del unboxing de la WMAR NG X1 nos vemos pronto un próximo video Gracias.